Es importante además un libro de conciencia y de prevención. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque, bueno, un poco reúne seis años de trabajo, de observación, de estudio, del comportamiento de los niños, de querer encontrar respuestas a cuál es la grieta, porque me inicié como instructora de supervivencia acuática para bebés y niños, pero con eso no bastaba. O sea, yo entregaba niños con unas destrezas extraordinarias y difíciles de conseguir en corto plazo, pero se lo entregaba a padres que desconocían totalmente cómo influía el volumen del agua en las diferentes etapas evolutivas del crecimiento del niño. Entonces ahí empezó como la búsqueda de respuestas, de entender cómo podía ser. Y comprendí que había un desconocimiento total y reuní, o sea, investigué, 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 trabajé, trabajé, trabajé. Y, bueno, un poco materialicé todo ese conocimiento en el libro. Ahora, Guadalupe, ¿crees que todos los padres deberíamos ser conscientes y entender que necesitamos información y prepararnos y, digo, aprender a cómo debe ser el manejo de los niños del agua y educar a nuestros niños delitos? O sea, yo no promuevo que vengan a clase conmigo. No, no. Creo que, o sea, es un accidente 100% prevenible, pero para eso hay que educar. O sea, yo no voy a dar un mensaje haciendo un trabajo uno a uno. No me masifico como mensaje. El libro un poco lo que me ayuda es a que mi voz llegue con documentación científica a dar esa información. Sobre todo en concientizar la prevención para el ahogamiento. Exacto. Concientizar son de las tareas más difíciles que hay porque es como una tarea que se renueva día a día, ¿no? Pero con respecto a lo que es el ahogamiento infantil, en lo que es la prevención, educando a los padres en cómo influye el volumen del agua, por decirte, empezando en el bañito, ¿no? Primero bajando las expectativas de que los padres pretendan que el niño ame el agua. Eso es como una utopía, te quiero decir. O sea, ¿por qué no puede amar el taekwondo? No sé cómo decirte. O sea, ¿por qué no puede amar la danza? O sea, no, tenemos como un tema ahí con respecto al agua. Ahora, una cosa es que no la ame y la otra es que le tenga pánico, por ejemplo, ¿no? En la lectura con respecto al niño, ese pánico en realidad, y también se habla de educación, depende de cómo lo quieras leer. O sea, muchas veces el niño le tiene pánico porque se reconoce que no tiene herramientas para manejarse en el medio. Pero en la medida que le des herramientas, ese pánico disminuye porque el conocimiento sustituye esa falta de herramientas que te da el tener pánico ante un medio. Sí, pero también está esa instancia de que el niño tenga conciencia realmente de, a veces, a los riesgos también que se expone estando en el agua. Bueno, los niños lo que tienen es que constantemente están generando en su cerebro nuevos registros de acuerdo a cómo se vinculan con el medio que los rodea. Con lo cual, si nosotros los mandamos a clase de natación o los exponemos a actividades lúdicas en volúmenes de agua, le hace piscinas, en realidad en su sistema nervioso central, que no es su conciencia despierta, graba un comportamiento neuronal que se vincula con una acción motriz. Para no entreverarlo, o sea, el cerebro del niño que es ciego, no tiene ojos, recepciona información, o sea, volumen de agua a través de terminaciones nerviosas de la musculatura. Entonces, todos los músculos cuando están en agua le mandan una señal al cerebro. El cerebro que se tiene que asegurar de hacer llegar oxígeno a todos los órganos, entiende que en esta postura, que es la postura que deja el flotador, entiende que es la verticalidad de la postura, entiende que esta es la postura correcta que debe de ejercer para continuar cuando siente agua respirando y mandando oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? No sabe discernir que tiene un dispositivo adosado al cuerpo. ¿Por qué? Porque nadie está haciendo fuerza para sostenerlo. Se sostiene solo. Entonces, el niño chico no entiende el discernir que lo hace y respira gracias a un dispositivo de flotación, ¿se entiende? Entonces, así los exponemos a grandes volúmenes de agua sin conciencia, o lo que es mucho peor, creyéndose que el agua hace algo o es algo que en realidad no lo es. Yo creo que hay un dato, Guadalupe, que me parece que es fuerte y mucha gente seguramente no lo debe saber. ¿Cuántos segundos demora un niño en poder ahogarse si no actuamos rápido? 21. Es fuerte. ¿21 segundos? Sí. Está estudiado que a partir de los 21 segundos empieza a haber muerte cerebral. O sea, neuronas básicas del cuerpo de un niño empiezan a desaparecer, son irrecuperables. Y bueno, el tiempo, o sea, hay que tener RCP, un manejo rápido, no perder, o sea, sacarle los ojos de encima, no distraerse con tablets. Es extremadamente silencioso, puedo asegurar que no se escucha nada, es muy traicionero el accidente desde ese lugar, porque al ser tan rápido y tan silencioso, nada nos avisa. Y nosotros a su vez tenemos esos registros en nuestro sistema psicológico, mental. O sea, asociamos, si hay una frenada, asociamos que enseguida viene un golpe. Si hay, vemos un rayo, va a haber un trueno. O sea, tenemos ya ecuaciones grabadas. Por no haber un control de manejo de marcas, entonces nos llega subliminalmente muchísimos mensajes que nos ayudan a no tomar decisiones correctas en esta vinculación con el volumen. O sea, cuando nos venden pañales, nos vinculan niños pequeños en volúmenes de agua, pañales de piscina, niños pequeños en volúmenes de agua sonrientes y felices, con lo cual entonces vos decís, empezás como a asociar, después te venden cloro y te muestran niños pequeños con dispositivos de flotación en volúmenes de agua felices, con lo cual compras ese cloro. Bronceadores y bueno, la lista sigue y sigue y sigue. Entonces, desde ahí, al no haber un control de imagen de marca, vas asociando y por supuesto. Ahora, ¿cuáles son los cuidados? Es decir, 21 segundos, realmente es nada. No es nada. Es ir a buscar un vuelvenciador al cuarto y volver. ¿En qué cosas hay que tener cuidado? ¿Qué piques puedes dar a los padres? Porque aparte viene esta temporada donde estamos todos expuestos a este tipo de accidentes. Sí, primero, si hay piscina, dispositivo de flotación, reglamentario, por favor, nada, me van a matar los de las marcas, cosas que no me importan. ¿Cuál es el reglamentario? Chaleco reglamentario. Vos vas a la playa y estás acostumbrado a que hayan motos de agua, kayak, lo que sea, y todos están los chalecos salvavidas ahí, que te lo ponen obligado. ¿Por qué? Porque el chaleco fue diseñado por si te llegás a caer. No para que vos estés en el medio del océano disfrutando del agua. Entonces, eso también es educación. El dispositivo de flotación debe ser utilizado, primero, reglamentario, porque las alitas no son dispositivos reglamentados, son un invento comercial que son muy poco efectivos, son incómodos, se desinflan, se zafan. Digo, alitas no, por el amor de Dios, y mucho menos los que son, que van los dos pies así, que tienen... Es tipo un círculo. El círculo, bueno, eso es nefasto. Hace media campana, olvídate, vuelta a campana, y quedó exactamente en la opuesta posición. El dispositivo de flotación tiene que ser utilizado fuera del agua. Dentro del agua graba registros neuronales en el cerebro del niño. O sea, graba, el agua es divina, es divertida, es amistosa, me recontra divierto. No, graba un comportamiento motriz, verticalidad. O sea, para nadar se necesita horizontalidad. Y para flotar también. No existe flotar perrito. Bien, pero por ejemplo, Guadalupe, los viejos y queridos flotadores de plástico, esos que te ponen en el club, ¿esos son los ideales, por decirlo de alguna manera? Adentro del agua no. Adentro del agua no. O sea, esto es bien sencillo. Si el niño no sabe flotar, en ese lugar no tiene que estar. Punto. Y nosotros tenemos que dejar de pretender que el niño disfrute de volúmenes de agua que no controla ni domina. El niño pequeño tiene que estar en láminas de agua, por dos motivos. Primero, porque la sabe manejar, la controla. Y segundo, porque no graba un comportamiento motriz ni de registro sobre el agua en sí. Un niño chico, dale una manguera, dale un regador y se va a divertir. Y es agua. En lo que yo voy en contra es de la exposición del niño pequeño en el volumen. El problema es el volumen, no el agua en sí. Es la exposición del niño al volumen. Ese es el grave problema. Si está en volumen, siempre acompañado de un adulto. Yo prefiero que le pongan una piscina chiquita y una lámina de agua. Tengo una mamá que está egresada y que me llenó de emoción porque me mandó, yo juego con unos palitos y unos pececitos, y me mandó a su hija chica de dos años en una de estas piscinas infladas, la desinflaron, le pusieron esta lámina de agua y ella no sabés cómo jugaba. Feliz ahí y vos te quedás tranquila. Lo cierto es que en la práctica sabés que eso no es lo que más ocurre. En la práctica es lo que yo intento pinchar y pinchar por todos lados, gobierno, esto, clases, la asociación civil. Vos estás planteando, Guadalupe, un escenario ideal, pero como dice Lu, en la práctica es casi que... Estar los nenes con los primos, los... Es difícil, pero yo no puedo promover otro mensaje. No, 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 está bien. O sea, yo lo que digo es... Pero en esas situaciones, el chaleco y mirada atenta... Nada de celulares, nada de tablets, nada de nada. O sea, yo creo que partiendo de la base de saber que es silencioso, que tenés apenas 20 segundos, y de que puede suceder en apenas 15 centímetros de profundidad, dando esos tres piques... No te podés separar. ¿Qué pasa? Sí es verdad que cuando vos estudiás la sociedad, los padres llegan cansados de todo el año, quieren los chicos un poco cortar el cordón umbilical. Es entendible. Entonces es promover otro tipo de actividades. Dejar... O sea, las piscinas todas, ya es antiquísimo, tienen que tener cercos perimetrales. Hay que acostumbrarse a que la piscina debe ser vista con cerco como algo hermoso. Y no como algo que te corta el paisaje, digamos. El cerco tiene que tener por lo menos un metro treinta de altura, no tiene que ser escalable, y tiene que tener puerta. Porque de verdad y honestamente, siempre hay alguien que deja la puerta abierta. La puerta tiene que ser de cierre automático. Siempre. Alguien la deja abierta. Guadalupe, en el libro decís la posición del ahogado. ¿Cuál es la posición? Vertical. Vertical. Aunque te parezca mentira, los encontrás parados en el fondo. ¿Qué es la primera reacción que tiene que tener un padre, un adulto, cuando ve que un niño se está ahogando? ¿Cómo hay que socorrerlo? ¿Cuál es la primera acción que hay que tomar? Tiempo, dejar que pase tiempo. O sea, todo tiempo ganado cuenta a favor de su recuperación. Primero, sacarlo del agua. Segundo, RCP. ¿Y colocarlo en qué postura? No. O sea, empezar a hacerle, controlar el pulso y empezar a hacerle masaje cardiovascular y respiración y todo lo que RCP. Mientras otra persona, que es parte del proceso del RCP, está llamando a la emergencia. O sea, urgente. Ese chico va a ir a observación CTI, fijo. Digo, de ahí ya lo pueden hablar los pediatras mejor que yo. Pero eso es lo que hay que... ¿En qué edad se puede compensar a vincular adecuadamente un niño con una piscina o con una, como tú le decís, de más volumen? ¿O es recomendable? Bueno, yo promuevo a partir de los 11 meses para culminar un entrenamiento a partir del año porque en realidad las estadísticas a nivel mundial y nacional hablan a partir del año de vida. O sea, no hay casi registros en menos de un año. Lo que cuando me llaman, que trato de dar siempre el mismo mensaje educativo, es si lo vas a bañar, que el baño sea un aseo, que deje de ser un registro incorporado por nosotros. O sea, de que sea relajante, divertido y que sea un momento de relax. No, el momento de relax de un niño chico es prenderse de la teta de la madre. Punto, se terminó, pasa por ahí. O sea, el regazo de la madre es lo mejor que le puede pasar. Lo otro es inculcado. Entonces, en lo que es la vinculación a partir del año, la vinculación del agua, pero siempre en láminas, no en volúmenes. Y nada de flotador adentro del agua. Nada de tampoco ir a piscina abierta con él a sumergirlo y sacarlo. Estar como un poco más conscientes de cómo funciona su sistema de registros a nivel mental, a nivel de encadenamiento neuronal en el niño. Esta asociación del medio y el continuar dando oxígeno. O sea, entonces, si mi padre o mi madre, que es mi guía, ¿no? Mis referentes me llevan al agua, que entiendo que hay agua, me sumergen y me dan aire otra vez, no estoy vinculándolo con educación a un volumen de agua. Le estoy diciendo que estar abajo es tan bueno como estar arriba. O sea, entonces, hay que empezar a pensar de otra manera. Y para eso, bueno... Es un cambio cultural enorme. Y sí, bueno, por eso fui al gobierno, por eso peleé tanto y, bueno, me peleo con tanta gente. Guadalupe, el tema de los chalecos, ¿tiene que tener algún sello especial o una...? No, porque así como los cascos, de repente en las motos, de repente uno compra el que puede, el más barato, pero no de repente cumple con las normas. Trato de no casarme con empresas así. O sea, lo único que pido es que busquen que estén reglamentados, aunque sea en algún país. Acá ya sabemos que un poco las reglamentaciones, no sé si van a ser tan eficaces, pero sí hay gente que está dispuesta y que tiene muchas ganas de promover un mensaje así. Entonces digo, por sobre todo, comprender que el chaleco tiene que ser, yo siempre lo asocio, la playa, ¿tá? Moto de agua, actividades acuáticas. Chaleco salva vidas. En ningún momento te ofrecieron alitas o un pancho. ¿Entendés? O sea, el pancho. El pancho puede ser muy efectivo para una clase... De gimnasia o algo. Claro. O una clase de natación. Para un adulto. La natación es una disciplina deportiva. Hay que dejar de entender que la natación es... No, si mi hijo sabe nadar... No, no. Porque yo promuevo la prevención en la primera infancia de uno a cuatro, que es la principal causa de muerte externa en niños, el ahogamiento. Entonces digo, los panchos... No. No te los ofrecen, no los ofrezcas. ¿Se entiende? Guadalupe, ¿este libro cómo se puede conseguir? En redes. ¿Las redes? Sí, en redes. Traté de no tener... Fue declarado de interés institucional por el directorio del INAO. Se los hice llegar y la verdad es que tuve una respuesta que me llenó de orgullo. Es un trabajo que me llevó muchos años de investigación y de llegar hasta el final. Me podría haber quedado dando clases particulares y sin embargo me metí en este relajo de mover y movilizar a muchas personas con todo lo que lleva a exponerse, ¿no? O sea, y exponer el conocimiento a ser juzgados de muchas maneras. Así que preferí no tener a nadie que me lo esponsoree. Tener libertad. Sí, tener libertad de manejo y ser bien honesta con el trabajo que hago, ¿no? Así que en redes... En redes, sí, a través de... ¿Cómo es tu cuenta? Guadalupe Erraiz. Erraiz. Facebook e Instagram, ahí me escriben. Contesto siempre. A veces demoro un poquito más, pero porque estoy trabajando y ahí se los hacemos llegar. Guadalupe, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos ahora a la pausa. Pausita y ya venimos con más desayuno. No se vayan.